Bueno, vamos a comenzar dialogando con Martín Médica de la empresa de sañamiento Saneamiento Saliqueló. En principio Martín, bueno, intentando capacitarse y seguir avanzando en las diferentes técnicas, te vamos a pedir que nos cuentes respecto a la actividad que estás desarrollando y que nos presentes a quien nos está acompañando, que en este caso es quien te brinda la capacitación. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Buenas noches. Bueno, sí, en principio son capacitaciones que se realizan en un modo diferente, una capacitación a campo, le llamamos nosotros, una capacitación que corta un poco con el mito de explicar cómo trabaja un producto, sino de cómo se coloca y demás. Bueno, mi empresa, Control de Plaga de Saneamiento Saliqueló, que ya más o menos me conocen, estoy dedicado al tema de control de plaga urbana, estoy habilitado y certificado para eso. Y bueno, es como una empresa chica, pero está como en un progreso, estamos tratando de avanzar siempre y siempre con capacitaciones, muchas capacitaciones. Y bueno, en este caso tuve el honor, podemos decir, porque no es normal de que una persona como Marcelo venga, se acerque hasta Saliqueló, exclusivamente para mí, para estar dos días conmigo, para hacer la capacitación a campo. Fuimos a visitar un basural a Carué, fuimos a hacer, nos queda todavía una tarde para hacer. Así que bueno, yo estoy lleno de información y explotado de emoción y contento por la situación. Bueno, en principio lo presento, Marcelo Hoyos, él es gerente técnico de laboratorios BAF. Yo le llamo Leo Messi del sector, porque es un tipo que de lo que habla sabe, y es una persona que si bien representa un laboratorio, no es una persona que te pone el producto adelante, sino que te hace primero toda una temática, todo un diagnóstico, un servicio, un programa, y recién ahí vemos dónde va a ir si es que es necesario el químico. Hay veces que no, a veces que se hacen exclusiones, se hacen otro tipo, que podemos hablar de lo que es la nueva escuela, de lo que es control de plaga, apuntado a un 2030 como él lo apunta. Bueno, Marcelo, bienvenido a nuestra ciudad, gracias por dedicarnos unos minutos, por acercarse a dialogar con nosotros, y bueno, qué importante se me ocurre la capacitación en el manejo de estas cuestiones que pueden llegar a ser peligrosas, mal manejadas. Sí, correcto. Yo en estos 20 años que tengo de actividad en higiene ambiental, y tengo 35 ya en la empresa, en BAF, y 36 como agrónomo, puedo concluir que el mejor producto para controlar una plaga, hablamos de moscas, roedores, cucarachas, todo lo que sean plagas que nos afectan nuestra vida, es con el conocimiento. O sea, el mejor producto es el conocimiento, y el peor producto es el desconocimiento o la ignorancia. Entonces, por eso trabajamos mucho uno a uno con las empresas de control de plaga como la que tiene Martín, que nos gusta el estilo que tiene él, de querer siempre aprender y querer siempre ir hacia adelante con nuevas ideas, estrategias, escucha mucho, comparte también ideas, lleva a lugares críticos, ahí es donde se ve el temple de la empresa de control de plagas, y es ahí donde ajustamos los programas. Todo va a ser parte de un diagnóstico, en función del diagnóstico que hacemos del lugar, ambiente, plaga y hombre, definimos ahí un programa de acción. Y dentro del programa ahí van estrategias culturales, físicas y químicas cuando son necesarias. Eso se llama manejo integrado de plagas. Marcelo, aquí en nuestra ciudad es un tema que preocupa la cantidad de roedores en el ámbito del basural a cielo abierto. Obviamente hay injerencia dentro de sus conocimientos y nos puede hacer algunas apreciaciones al respecto. Sí, yo lo que diría es que todo lo que ocurre en un municipio con relación a plagas, estas roedores, moscas, cucarachas, alacranes, hay que circuncribirlo a un programa de gestión ambiental, que tiene que ver con el manejo de los residuos, con que... Algo más integral. Claro, porque si uno va a atacar a las ratas que hay en el basural, es como que uno hace algo puntual. Y en realidad las plagas son consecuencias de un desorden ambiental provocado por nosotros. O sea, el basural no estaba. El hombre lo puso. Necesario, porque hay que dejar la basura en algún lugar. Entonces, ¿qué ocurre en ese momento? Hay basura, los roedores emigran también a través de los camiones, de la ciudad al basural, y ahí comienzan a desarrollarse en las colonias. Entonces, yo siempre aconsejo a la gente que trabaja en medio ambiente, en vectores, en zoonosis, de trabajar de manera integral, con salud, educación, y la parte de control de vectores. Pero es muy normal que haya roedores en un basural. Pero se pueden controlar, es lo que está haciendo Martín. Creo que son siete basurales. Hago siete basurales. Todo lo que es trito de la Orfolcina, bueno, tres lomas. Hago todo lo que es San Miguel, Gascón, Carué, Rivera, Maza, tres lomas. Bueno, en Saliqueló todavía no hemos arrancado, pero estamos ahí. Estamos siempre a disposición también con la gente de medio ambiente por ahí. Y me llaman a mí por alguna consulta o algo. Y estamos siempre, siempre por ahí no se ha concretado el tema del saneamiento del basural. Pero volviendo al tema específico del basural, es un poco, es un lugar, como dice él, es crítico. Y a mí me ha llevado a tener una experiencia, llevado los siete basurales que hago, me ha llevado a tener una experiencia a campo con eso, en las cuales prácticamente él me observó algunas cosas, obviamente, como todo, pero me dio casi un ok de que el funcionamiento va bien, va correcto, porque ahí es otra clase de control, es un control más localizado, es monitoreo, es saber la mortandad, es movimiento. Una batería de acción. Sí, sí, sí. Todo el conjunto te da a que haga un programa, como él dice, que llegue a controlar un basural. A veces por ahí tenemos la dificultad en los basurales que no tenemos acceso, que puede ser una montaña muy grande y no tenemos acceso, la madriguera se genera al otro lado, en 30, 35 días tenemos recría. Entonces, la reproducción es muy grande, entonces hay veces que parece que se desborda, hay veces que parece que se controla, tiene esos altibajos, pero lo principal es siempre estar, los 12 meses del año, estar activos. Marcelo, vamos a abusar de su generosidad pidiéndole algunos tips para lo cotidiano, para la vivienda, para la casa, ¿cómo accionamos? Comercio también, sí, sí. Lo importante, las plagas, cucarachas, moscas, roedores, se desarrollan por la presencia de alimento, cosas que atraen a estas plagas, entonces si las personas pueden hacer un buen uso de los residuos, o sea, no dejarlos por ahí todo un fin de semana en el aire libre, claro, sí, sí, eso sería lo básico. Después, la limpieza y orden en el traspatio, yo sé que acá hay muchas casas y tienen lindos patios, es barrer, limpiar, lavar, porque todo eso elimina también residuos orgánicos, que es lo que hace que después las plagas vengan. Entonces, es ordenamiento, limpieza, adentro de la casa, si hay aspiradora, aspiración, porque en la aspiradora uno saca mucha cantidad de insectos, arañas, alacranes, cucarachas también, dentro de la cocina también, todas las cosas dentro del recipiente cerrado, si uno deja la comida expuesta, hay un riesgo de que haya actividad de roedores, o moscas, o cucarachas también. Y recuerden que cuando uno compra cosas y trae a casa, en el embalaje, en las cajas, mismo uno puede ir a una ferretería, y esas cajas están en el lugar donde por ahí hay arañas, y nos lleva a casa una caja con arañas. O sea, las plagas se mueven, no es que están en un lugar, no, se mueven de un lado para el otro y las trasladamos nosotros. Entonces, orden, limpieza, que es lo básico, y después, bueno, en el caso que sea algo más crítico, bueno, el trabajo de Marcos. Acudir a un profesional. A un profesional que tienen el mejor acá, y yo creo que de un área bastante grande. Para tanto, será. Sí, sí, sí. Bueno, les agradecemos que se hayan acercado unos minutos a dialogar con nosotros, a disposición, por supuesto, a la Cámara, si quieren agregar algo de nuestra parte. Desearles que sea fructífera la jornada que están desarrollando. Muchas gracias. Dale, no, de mi parte, más que nada, agradecerte a vos y a toda la gente del canal por darnos esta oportunidad de mostrar y enseñar, digamos, gente que viene a Saliqueló, que sabemos que es una ciudad chica, está lejos de la gran ciudad, el de Buenos Aires, y que se tomó el tiempo. Entonces, bueno, también por eso también venía la nota, como para que se conozca también una presencia de una persona de estas características, ¿no? Así que, bueno, agradecerle a ustedes. Gracias, Marcelo. Sí, y la última, que me pediste una reflexión. Recuerden que las plagas hay un momento para controlarlas. Si nos quedamos dormidos, después el control se hace más difícil, y muy complejo, y por supuesto más costoso. Entonces, cuando aparecen las plagas de manera muy incipiente, como decimos, y muy temprana, ahí actuar, ahí llamar a Martín. Muchas gracias, Daria. Gracias a vos.